Ok, acabo de iniciar la grabación, entonces bienvenidos y les vamos a trabajar. No sé si Adrián querías dar algunas palabras. No sé si acá se escucha. Sí, te estamos escuchando. Bueno, siempre lo que digo siempre. Gracias Ignacia por la buena disposición para poder armar este evento en forma rápida y mutilante. La verdad que nos ha sorprendido la convocatoria que hemos tenido, así que estamos llegando a casi 200 personas que se están conectando. Había 200 inscritos. Y bueno, espero mucha gente amiga no solamente de Mendoza, sino de otras provincias. Y espero que nos sigan a través de las redes y a través de la página del CID con este tipo de capacitaciones que estamos haciendo durante esta etapa de aislamiento y cuarentena que estamos viviendo acá en la Argentina y en otros países. Así que bueno, gracias de nuevo Ignacia y te dejo para que empieces. Estimo que aproximadamente esta presentación va a durar una hora, pero también va a depender de qué tan la información o qué tantas consultas podamos tener de parte de ustedes. Lo ideal es que cada vez que si tienen una duda me escriban en el chat o interrumpan con el micrófono para ir resolviéndolas en el momento. Lo ideal es que la presentación sea más amena y ustedes puedan ir comprendiendo de forma general, pero también podamos ir resolviendo algunas dudas que seguramente muchos tienen sobre el plagio y sobre todos los sistemas antiplagios. Bueno, lo principal es entender qué es el plagio. Hay una descripción que me pareció bastante interesante que usa mucho Urkún en su página y es la descripción que nos da el investigador Carroll y Setterling, donde dice que hay plagio cuando alguien describe los pensamientos o las palabras de otras personas como si fueran propios. Esto podría ser en cuestión de similitud estructural o conceptual, ya no solamente sería la palabra en sí, sino que también podría ser una estructura o la idea. Nos indica que en los propios textos tiene la responsabilidad de garantizar que tanto la idea como las palabras sean propios. O sea, cuando uno hace una investigación y cuando genera un documento, lo ideal es que lo que estamos escribiendo sean ideas propias. O sea, si describen la idea o las palabras de otra persona como propias, ya se está infringiendo la ley y se está cometiendo plagio. Algo muy simple que nos entrega la Real Academia Española es que nos dice que el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. En simple, cuando hablamos de plagio en un documento, ya vamos a hablar en la parte de investigación científica, académica, porque también podemos hablar de plagio en el cine, en las obras de teatro, etc. En simple, cuando plagiamos es porque estamos generando ideas de otras personas y no estamos citando, no estamos inspirando a otros autores, no lo estamos citando. Parafraseamos tampoco sin citar como la idea principal, de quién viene esta idea inicial, que hablamos como de la estructura y de la parte conceptual que nos dice Carl. Y lo más común, que generalmente, por más inspirado que estamos viendo, siempre caemos en el autoplagio. Y cuando mencionamos nuestras ideas ya publicadas, que ya hemos publicado en alguna revista, en alguna tesis, en alguna investigación anteriormente, hoy en día las publicadas también están siendo accedidas a través de la internet por cualquier persona, si queda con acceso libre. Y ya estamos mencionando nuestras propias ideas y no nos citamos, entonces caemos en el autoplagio. Y ahí podemos ver cómo los documentos, todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo, no las citamos, parafraseamos y no nos autocitamos, que eso es muy importante. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué hoy en día hay mayor cantidad de plagio o de información que podemos repetir? Es porque estamos en una era digital, en la era de la información, donde cada vez hay más acceso masivo al contenido. Todos los días hay miles y miles de bytes que se va cargando la internet con información. Tenemos más acceso también al contenido científico. La mayoría de los editores ya están pasando todo su contenido a tener acceso digital. Hay muy pocos, por ejemplo, editores de libros, ya también casi el 100% de su contenido está pasando a ser contenido digital y ya no hay contenido impreso, entonces es mucho más fácil el acceso. Tenemos contenido multiplataforma, o sea, si queremos estar yendo en el transporte público, en el subte, como se dice en Argentina, o en el auto, o estar cocinando, o estar revisando, no sonar necesariamente en un computador, ya podemos tener el acceso a través de multiplataforma o multipantallas. O sea, podríamos ver un documento tanto hoy en día en la televisión, si tenemos un Smart TV en el computador, en el celular o en una tablet. La digitalización del contenido, hoy en día casi todos los, las universidades sobre todo, están utilizando mucho los repositorios institucionales. Están digitalizando las tesis, están haciendo repositorios latinoamericanos para que todos puedan acceder a su contenido. Y esto hace que toda la información, el acceder a algo, ya no tengamos que ir a una biblioteca, ya no tengamos que movilizarnos físicamente, sino que a través de cualquier dispositivo poder obtener toda la información, leerla, incluso copiar y pegar, si es que no hacemos un análisis más crítico de lo que estamos haciendo para nuestra investigación. Y sobre todo es porque tenemos esta necesidad del inmediatez, lo cual nos obliga a gestionar contenido más rápido, a generar artículos. La primera pregunta que uno se hace cuando manda, por ejemplo, una investigación a una revista, es cuánto tiempo va a demorar en generar el análisis y en ser publicada. En realidad lo que nos interesa es que esté publicada lo antes posible para que nadie pueda hacerse de nuestra idea. Hoy con la crisis sanitaria hay algo que me pareció bastante interesante que está pasando ya en todo el mundo y se está considerando la internet como una necesidad básica. O sea, estamos trabajando desde casa, están estudiando los chicos desde casa, pero para poder hacer todo eso tienen que tener acceso a internet. O sea, si no tenemos acceso a internet y si no tenemos acceso a todo este contenido masivo, no podríamos seguir trabajando o produciendo, por ejemplo, haciendo investigación. Tengo una consulta, voy a hacer un pausa. Me preguntan si, sí, voy a mandar, de hecho estoy grabando, voy a mandar la grabación y les comparto esta presentación que yo hice para que ustedes la puedan tener. Así que no hay problema con eso. ¿Ok? Importante. ¿Por qué plagiamos? Primero, lo que más se ve, y sobre todo ahora, por ejemplo, yo he hecho muchas charlas y capacitaciones en el área académica, y es porque los autores desconocen las normas de citación. Hay muchas veces que aprenden según el área, el país, la institución, o según el docente, porque a veces la norma de citación va a cambiar de como lo quiera el docente. Aprendo, por ejemplo, a utilizar la norma, pero voy a una revista, o me cambio de institución, o me cambio de área, y me están pidiendo ahora que trabaje con un triple o con Harvard, y ya estoy tratando de utilizar la misma norma de citación, o como no sé usarla, no la incorporo. Entonces, a veces ni siquiera es decir que estamos plagiando porque lo queremos hacer, sino que muchas veces es porque desconocemos las normas de citación y la correcta norma de citación que nos está pidiendo la institución o la revista. Los autores, el segundo punto es que los autores no tienen habilidades lectoras, y esto es muy importante, porque al no tener estas habilidades lectoras, estuvimos la semana pasada en unas capacitaciones de lectimos de desarrollo de habilidades lectoras, y ahí observamos que el pensamiento crítico, muchos leemos, pero no se hace un reconocimiento, no podemos filtrar la información, y este pensamiento crítico nos impide a poder crear innovación en lo que estamos leyendo. Entonces, muchas veces solamente lo copiamos o lo parafraseamos. Entonces, acá podemos decir que la falta de comprensión lectora hace parafrasear y no expresar las ideas propias, que esto también es muy importante cuando generamos investigación. En Latinoamérica estamos a uno de los niveles de comprensión lectora más bajos, en Latinoamérica, Argentina y Chile estamos en la media dentro de Latinoamérica, pero así nos cuesta mucho más generar ideas propias, nos cuesta mucho más terminar, por ejemplo, una tesis. Hoy en día las tesis están demorando más de lo que corresponde, simplemente porque nos cuesta mucho digerir la información, leer, comprender y poder digerir, expresar nuestras ideas, tener nuestra información, y esto influye hasta en la parte económica, en generar patentes, en inscribir nuestras investigaciones, y así podríamos ir viendo, hacer más detalles, cómo va influyendo desde la comprensión lectora a la influencia del plagio en los países que tienen más déficit de estas habilidades. Y por último, que puse acá como no menos importante, que yo creo que lo principal, las legislaciones de las instituciones y los países son ambivos. Generalmente, cuando vemos una tesis, por ejemplo, que está plagiada, la universidad tiene ciertos parámetros para poder sancionar al autor, pero muchas veces no lo utilizan, o cuesta mucho identificar quiénes están plagiando o no. Que las cosas, antes de utilizar, por ejemplo, un sistema antiplagio, o cuando estemos ya trabajando en el plagio en sí, hay que ver cuáles son las normativas que tiene la institución. No significa ser intolerantes al plagio, por ejemplo, que vamos a soportar el 5%. A veces, cuando hago presentaciones así, siempre preguntan ¿cuánto es el porcentaje de plagio que podemos aceptar? En realidad, cuando una publicación va a ser visualizada de forma internacional, por ejemplo, una tesis que va a ir en repositorio, un artículo, una revista, que va a ir a una revista, por ejemplo, científica, que va a estar visualizada, y que no solamente va a estar en nombre del autor, sino que también en nombre de la institución, tendría que tener una tolerancia cero de lo que es el plagio. Y también pasa con las legislaciones en los países. Yo acá puse la ley que rige en Argentina, y donde van a poder, el link donde pueden ver la ley en Chile, donde habla del plagio que está dentro del derecho de autor y de la propiedad intelectual. Pero los parámetros en sí, los parámetros como de cuándo o cómo poder legislar sobre esto, no están claros, y son bastante escasos. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, si yo descubro un plagio en otro país, cuando yo tengo que hacer la demanda, tengo que ir al otro país, me lo puedo gestionar, o cuesta mucho más trabajarlo desde la institución o desde el país donde ustedes están. Entonces, esto todo influye de por qué vamos plagiando. A veces, cuando las cosas son más fáciles, y cuando tenemos toda esta información y no tenemos las reglas claras del juego, incurrimos mucho más en estos delitos. ¿Y por qué se toma como delito? Les voy a mostrar, ya después cuando pasemos al internet, unos artículos, y sobre todo la ley, cuando comete, cuando indica que el delito sobre la propiedad intelectual y el derecho de autor. ¿Qué hace un sistema antiplagio? Acá es interesante saber porque cuando yo voy a considerar un plagio, por ejemplo, hoy día hay sistemas antiplagios que son pagados, hay sistemas antiplagios específicos para revistas, hay sistemas antiplagios que son genéricos, y hay sistemas antiplagios que podemos encontrar en internet de forma gratuita. ¿Qué tenemos que fijarnos y qué podríamos utilizar en este sistema? Primero, que utiliza un sistema automatizado para buscar coincidencias de texto. O sea, esto significa que de forma inmediata, rápida, tiene que utilizar buscadores. Nosotros le llamamos como buscadores arañitas que van cosechando, indexando la información y la van recuperando. Entonces tendría que tener ya un sistema avanzado y es un sistema avanzado para que no demore, por ejemplo, en hacer una búsqueda de un artículo o de un documento que tenga dos páginas. Luego, reconoce similitudes de caracteres. Lo que hace el sistema no es identificar en sí, sino que lo que hace es buscar los caracteres. Cuando yo subo un documento, voy buscando los caracteres, la secuencia de caracteres y dónde podría estar esta secuencia de caracteres similares en otras fuentes. nos identifica, recuperamos estos párrafos y nos va a indicar siempre la idea que nos indique cuáles son las fuentes encontradas, porque así nos permite saber del documento que estamos viendo dónde están estas ideas iniciales. Si permite identificar cualquier tipo de información que sea de texto, tiene que estar, recuerden que sin identificación de caracteres, el sistema antiplante es de texto. También hay sistemas que son de imagen, pero lo que nos vamos a enfocar ahora es hacer la investigación y tiene que ser cualquier tipo de texto y que no esté encriptado en esa imagen. Y tiene que tener este sistema, hay que fijarse de que genere convenios para acceder a las distintas fuentes. No todo lo que está en internet que es libre, que nosotros podemos, como personas, identificar y recuperar, por ejemplo, lo que pasa en Cielo, estos sistemas pueden acceder de forma libre, porque si pudieran acceder sería muy fácil que cualquier herramienta, cualquier, por ejemplo, un hacker los pueda votar. Entonces, lo ideal es que para todos estos sistemas hay que generar convenios, hay que pedir las llaves para poder entrar y poder recuperar esta información. Y lo más importante acá es que los sistemas antiplagios nos indican si un documento es plagio, nosotros les damos el nombre para poder entenderlo. En realidad, son sistemas de similitud de texto. Solo nos van a entregar la información necesaria y nosotros vamos a poder ir identificando cuál es el contenido extraído de otras fuentes y poder determinar si es plagio o no. Me voy a detener un momento porque tengo acá unas consultas de Marcos. Nos dice seis maneras de detectar ideas por su similitud, no por coincidencia de caracteres. Les voy a mostrar cómo funciona Urkurn. No todos lo hacen, pero también identifica cuando parafraseo, que ahí saca la idea principal y nos va indicando, por ejemplo, los porcentajes de cambio. Cuando yo cambio una idea, por ejemplo, puedo sacar un contexto y solamente utilizo el 20%, me va a indicar cuánto del porcentaje de cambio, cuánto del porcentaje, cuáles son las palabras que se cambiaron. Y eso lo podemos ver. Y luego tengo acá una pregunta, bueno, acá no sale nombre, pero me dice, nos indica la fuente original. Lo ideal, acá no estamos viendo Urkurn en sí, pero sí, cuando ustedes vean un sistema de plagio, tienen que ver que las fuentes sean recuperadas. Y muchas veces, las fuentes, por ejemplo, yo puedo sacar la idea de una fuente, no sé, de un artículo de cielo y además lo va a recuperar porque en ese artículo se inspiró y tomó la idea de otra fuente. Hacen un camino y nos va a recuperar todas las fuentes encontradas. Muchas veces podemos llegar a la idea original que no vamos a tener el conocimiento en sí porque puede que sea un documento impreso. Entonces, al tener el documento impreso que no esté dentro de estos convenios de gestión, también puede ser que perdamos el llegar a esta fuente original. Entonces, es muy importante poder trabajar con los sistemas, con un sistema antiplagio que genere convenios y que invierta en fuentes para poder recuperar la mayor cantidad de fuentes posibles. No sé si aclaré las dos dudas de Marcos y esto de las fuentes originales. Ya nos vamos a... ¿Qué tengo que considerar para elegir un sistema antiplagio? ¿Ok? Lo que vamos a ver es primero que tenemos que hacer una visualización de análisis intuitivo, identificación clara de las coincidencias encontradas, una recuperación de los párrafos encontrados, identificación de las fuentes encontradas, eso es muy importante y la visualización, tener una visualización clara de los cambios de texto en el documento que estoy viendo versus el párrafo de la fuente recuperada porque esto nos ayuda solamente visualmente en un segundo puedo identificar si hay cambios dentro de lo que recuperó y así no tengo que tener el tiempo o sea, no pierdo el tiempo leyendo y poder identificar yo cómo está recuperando esta información. No te debe tener acceso como es dicho a las fuentes libres y de pago y fijarse que inviertan anualmente en sus instituciones de lectores. Por ejemplo, los sistemas antiplagios que son gratuitos tienen acceso solamente a lo que les permite acceder a través de la internet y que normalmente son sitios web. de hecho al no tener suscripción a editores o al no tener estos convenios no tener un personal que genere convenios con estas fuentes por ejemplo si es lo que pueda recuperar esta información vamos a perder mucha información que podríamos haber detectado como plagio y que va a quedar a mí. que se generó donde nos va a mostrar el porcentaje de similitud y cuáles son los párrafos que hay que observar. Acá vemos el curso directamente antes de pasar por qué en general este sistema y cómo podríamos trabajar es porque tiene que ser un sistema fácil y un sistema eficiente o sea que en el menor punto posible nos entrega la información y que nos entregue confianza con lo que yo había puesto anteriormente. ¿Qué es lo que nos entregue confianza? Ustedes por ejemplo puedan tener una información única no tener información que sea compartida entonces cada uno tendría que tener una propia cuenta para que no todas las personas puedan acceder a él. ¿Qué hacen estos sistemas en general? En el caso de Urkul lo que hace es yo poder subir la información de tres formas mediante un correo electrónico directamente desde la página o conectarlo con un LMS por ejemplo Moodle y que pueda hacer el análisis directamente desde el LMS. Genere el análisis carga el documento genere el análisis y hace la búsqueda en tres fuentes primero todo el material que está dentro de Urkul que está poblado por todas las universidades a nivel mundial luego busca todo el material web de todos estos convenios de páginas web y acceso libre que tienen en la internet y todo el material publicado que ahí utilizamos los convenios de las revistas por ejemplo tenemos indexado todo lo que está en cielo en la referencia con los auditorios hay convenios con editores como Taylor & Francis y ya al hacer todas estas búsquedas nos entrega un análisis nos informa generamos los hallazgos nos va mencionando cómo está la información y nos entrega un resultado este resultado lo podemos ver con todos los análisis o lo podemos exportar ok y ahora voy de todo lo que estamos viendo vamos a seguir mencionando cuáles son las ideas ya directamente desde la plataforma no sé si veo que tienen algunas dudas el software aquí me pregunta ahí dice si los convenios los debe generar la institución o el software el software genera los convenios porque es el es Urquim o sea el sistema antipresivo es el que tiene que ir a golpear la puerta para poder acceder no es la institución cuando se hacen los convenios con la institución es cuando por ejemplo ustedes quieren tienen un repositorio institucional o tienen una base de datos de todos los artículos que ustedes han publicado y quieren cargar toda esta información a Urquim ahí ustedes tienen que informar y decir que yo quiero cargar esta información con el sistema para poder la prioridad del análisis de los hallazgos encontrados sea en el contenido que nosotros estamos generando y ahí se hace convenio entre la institución y el sistema antiplagio pero por el contenido que ellos están generando pero los convenios con los editores los pagos de suscripciones de los accesos la solicitud de llaves por ejemplo para su información eso lo hace un poco el editor o la página acá tengo una pregunta de Ernesto que dice que al trabajar sobre material indexado este no detectaría el plazo producido sobre la web a ver lo que hace como mencioné anteriormente lo que hace un sistema no es buscar un plagio buscar no nos va a decir este documento está plagiado lo que nos va a mostrar es el porcentaje de similitud entonces es muy probable de que lo que nos indique es que esté encontrando similitudes y que estas similitudes sean citas yo les voy a mostrar cómo se pueden identificar las citas ahora si hay si son páginas encriptadas donde no tiene convenio los sistemas antiplagio ya sea urbano cualquiera como nos indica acá el Ernesto no lo va a poder recuperar a no ser que alguien lo haya mencionado y que se podamos llegar a esas ahora me pregunto si el contenido está cargado no lo detecta lo que hace es es hay contenido que se indexa dentro del repositorio constantemente y hay contenido también que accede a la información actual entonces este contenido actual siempre se va a ir actualizando dentro de las búsquedas que nosotros vamos haciendo ahora si es algo que se publica por ejemplo mañana y nosotros hicimos hoy día una búsqueda obviamente lo que se publica mañana no lo va a intentar pero si todo lo que es retrocesivo lo vamos a poder identificar siempre cuando está indexado dentro de este sistema hay que bajar una plata de forma lo que se hace en el caso de un desconozco si hay alguna que nos permita pero en el caso de un utiliza la web para poder utilizarlo no necesitas tenerlo descargado en un computador solamente se entrega un usuario y una contraseña y en cualquier parte del mundo se puede acceder voy a silenciar todos los micrófonos para poder ahora sí silencio todos los micrófonos para que me puedan escuchar mejor cuando ya hablamos de lo que es plagio de cómo está les voy a mandar las leyes que indican que no están muy o sea están claras pero son bastante ambiguas y yo creo que muy poco eficientes tanto institucionales como por el país que nos va a generar cuando tenemos que hacer si detectamos el plagio lo ideal es que siempre generemos una estructura y tengamos cómo enfrentar por ejemplo si un alumno está plagiando se le va a eliminar de la institución se le va a dar una oportunidad cuánto del porcentaje de plagio qué es lo que vamos a utilizar lo podemos ir viendo por acá me dice Nicolás si como docente de un cuyo tienen acceso en estos momentos en Argentina no hay ninguna institución que lo tenga lo que si nosotros podemos entregar son demos por un mes para que ustedes lo puedan utilizar y conocer lo que no lo interesante y lo que me pidió Adrián sobre esta presentación la biblioteca un cuyo es que ustedes pudieran identificar y saber lo que hace un sistema antiplasia cómo elegirlo y saber realmente que cuando yo estoy dentro de uno qué es lo que me tengo que fijar y qué es lo que tendríamos que identificar para poder tomar la mejor decisión y saber qué sistema vamos a utilizar en el caso de Urkund por ejemplo yo busco en Google la palabra Urkund que es el nombre del sistema me va a aparecer como primera instancia Urkund es un sistema sueco que lleva 20 años en el mercado y todos los años está haciendo nuevos desarrollos y nuevos convenios para poder generar estos convenios Urkund necesita tener siempre el feedback de todos para poder entender por ejemplo Urkund es muy al ser sueco está muy potenciado en Europa en India ahora está llegando a Estados Unidos en Latinoamérica también hay muchas instituciones que lo están utilizando pero no siempre el contenido de una institución o de un país o de un continente a otro es el mismo partiendo por el idioma partiendo por las fuentes que utilizan entonces el feedback siempre es muy importante para Urkund para poder ir trabajando en las necesidades reales que tienen todos los investigadores del mundo cuando ustedes acceden van a encontrar distintas páginas acá por ejemplo pueden es muy interesante que vean les voy a mostrar por ejemplo sobre recursos vamos a tener tienen información de un blog que nos va a hablar sobre plagio sobre algunas cosas investigativas y centro del conocimiento que lo tengo acá no perdón que es donde nos va a indicar por ejemplo por ejemplo acá en el centro del conocimiento algunos manuales de cómo utilizar entonces aquí van publicando y estos manuales los pueden bajar en español yo tengo por ejemplo este que me gusta mucho el manual de plagio con actividades ustedes lo pueden bajar en español para poder identificando más tengo déjenme que tengo aquí varias preguntas a Marcela me dice que repita la plataforma en general no hay que bajarlas hay algunos sistemas que si solicitan tenerla en el computador pero en el caso de Urcon es una plataforma web ustedes solamente con el acceso a internet pueden acceder a esta plataforma desde cualquier parte del mundo acá Alejandra nos pregunta que no le ha quedado claro si para hacer el análisis de plagio de un documento debe hacer un pedido a Urcon o si puede ingresar a la plataforma y hacerlo por mi cuenta si es la primera opción este análisis es un servicio pago lo que les voy a mostrar Urcon es una plataforma de pago pero es un pago institucional no es un pago por docente no se cobra por por análisis entonces lo que hace Urcon es suscripción institucional por ejemplo en la universidad de un cuyo hace la suscripción y ustedes van a poder acceder y se les genera una cuenta como usuario mi idea de poder entregarles y presentar Urcon y no otro es porque yo tengo el acceso entonces es para que ustedes conozcan y sepan cómo funciona un sistema antiplagio como bien dice Adrián se está evaluando la adquisición del software antiplagio y están evaluando para que ustedes en la universidad nacional del cuyo para que ustedes puedan tener este acceso y para que todos conozcan en realidad es saber tengo que tener un software antiplagio sobre todo y ya que necesito que todo esté desde la desde la web qué hago en qué me tengo que fijar cuáles son los puntos principales que tengo que identificar y ya la idea es que aquí podamos resolver esas dudas y mostrarles un poco cómo funcionan las plataformas ok el costo va a depender de la cantidad de usuarios o alumnos que la institución tenga y para lo que van a utilizarlo no es lo mismo utilizar para trabajos académicos que para investigación o para las revistas científicas por ejemplo Gerardo nos pregunta que si se adquiere el software permite agregar el sistema sí se puede agregar incluir Moodle tiene se puede incluir varios LMS de entre ellos Moodle por ejemplo Blackboard Canvas está Teams también con el que estamos utilizando ahora Classroom se puede hacer la integración con todos los LMS que existen si ustedes tienen un desarrollo propio también podríamos hacer la evaluación si logramos hacer la integración con el desarrollo que ustedes tienen entonces para poder nos quedan 20 minutos entonces para generar accedemos voy a acceder a la página como se fijan es un usuario y contraseña eso significa que cada uno tiene su cuenta esta es un la bandeja de entrada de Urkun voy a darle zoom para que puedan verlo bien esta bandeja de entrada funciona como un correo electrónico Gerardo nos pregunta ah no con la suscripción ustedes generan la integración con los LMS que quieran me parece que solamente el que se cobra un extra es con Classroom porque Classroom cobra como una suscripción a la institución solamente eso pero los otros si se hace la suscripción se puede integrar a los LMS que ustedes necesiten o sea que ustedes tengan esto se incluye ya con la suscripción nada Gerardo tengo acá esto es una bandeja de entrada muy simple para simular un correo electrónico donde ustedes puedan ir cargando los documentos como les mencioné en la presentación hay tres formas de cargar un documento que llega esta bandeja de entrada ok primero es subir el documento de forma manual acá en la parte superior derecha de Urcum yo selecciono mi cuenta subo le pongo el asunto porque en algún momento ustedes van a tener muchos documentos para poder recuperarlo después subo el el documento para generar el análisis y lo envío puedo subir uno o varios entonces por ejemplo si tengo no sé 10 documentos 10 test y puedo subirlas al mismo tiempo lo que va a demorar es hacer el análisis y lo que por ejemplo la diferencia entre tener un documento de medio párrafo a tener un documento de de 10.000 páginas solamente significa que va a demorar un poquito más en generar este análisis porque ya son más palabras las que tienen que buscar más similitudes recuerden que como son estos robots van buscando similitudes tienen que ir buscando la información con todas estas fuentes a las cuales tiene acceso esperamos que empiece a cargar parece que un poquito empezó el documento que subí empiece a cargar el documento una vez que lo carga ya lo vamos a tener dentro de nuestra bandeja de entrada la segunda opción que tenemos para poder subirlo esta es la forma manual es a través de un correo electrónico por ejemplo si es un correo electrónico Urkul cuando generan les va a crear una dirección de análisis entonces esta dirección de análisis es la dirección a la cual yo tengo que enviar mi correo electrónico envío un correo electrónico y lo que me va a hacer es generar y cargar inmediatamente dentro de mi bandeja de entrada si es que yo tuviera por ejemplo carpetas y dentro de mi correo electrónico en el asunto pusiera el código de la carpeta de la carpeta entre corchetes el documento se iría directamente a mi carpeta y esto significa que es ahorro de tiempo porque ya no tienen que organizar ya no tienen que ver la información sino que simplemente cuando cargue por ejemplo el documento que subimos me va a llegar un correo electrónico indicando que hay un nuevo documento en Urkul y ya no tengo que estar 100% y todo el día viendo si hay nueva información o no esto permite que ustedes lo puedan subir de forma manual puedan subir de forma por ejemplo a los autores al alumno al autor del artículo pueden enviar la información directa a Urkul y no tengan que estar dependiendo de ustedes para subirlo o también se puede hacer la integración con Moodle en el caso de Moodle se activa la cuenta se entrega la información y ustedes por ejemplo hacen y cargan inmediatamente la información dentro de de esta bandeja de entrada con el documento para ser analizado entonces es muy importante que ustedes consideren que cuando hacen el análisis la bandeja donde tienen la información sea bastante clara acá nos va a indicar por ejemplo cuando pueda hacer el análisis del documento no con un ticket o con una X en este caso este documento que tiene una X es un documento es un PDF pero es un documento en imagen es un documento que se escaneó y no se generó no se entonces quedó con imagen y Urkul determina que si es un documento que pesa más de 900 kilobytes y tiene 5 palabras es un documento que no se puede analizar porque hay algún problema ahí técnico que nos está impidiendo el análisis cuando genera este análisis lo que nos va a entregar son estos cuadraditos de color aquí 100% porque son documentos que yo he bajado o ha subido más de una vez 7% lo que nos entrega aquí no es el porcentaje de plagio sino que el porcentaje de similitud que tiene un texto con otro este porcentaje de similitud es bastante importante porque nos va a indicar cuánto es el porcentaje de la recuperación de fuentes que hemos tenido tengo otra consulta Marcelo voy a dejar los datos porque si es de la un cuyo va a depender por ejemplo si es para una si es solamente para los tesistas si es para un área entonces depende siempre del tipo de institución de la cantidad de usuarios que tengan de la cantidad de docentes para que por ejemplo no es el mismo valor si vamos a utilizarlo para la universidad completa o si es para una sola revista no es el mismo valor si solamente vamos a hacer revisión de tesis de no sé mil alumnos que son los tesistas anuales que es para todos los trabajos que van a tener en las universidades entonces eso va a depender de los valores que se va a entregar y también la cantidad de LMS que ustedes tengan con las cuales quieran integrarlo entonces todo eso se va a ir observando dependiendo de los costos de nada no sé entonces continuamos este porcentaje de similitud lo que nos va a entregar si yo hago clic en el cuadradito en este caso nos va a llevar a una pantalla de análisis que es esta que tengo acá abierta esta pantalla de análisis nos presenta Urkun inmediatamente cuántas páginas son las que recuperó con coincidencias de similitud de texto y dónde están los párrafos en naranja nos marca dónde están los párrafos con esta similitud ok por ejemplo acá tengo párrafos pequeños acá tengo varios párrafos y que tengo un párrafo grande si yo hago clic en el párrafo me va a decir cuál es la fuente dónde encontró este párrafo y cuál es cuántas palabras y cuál es el contenido de este párrafo pero además si yo bajo puedo observar aquí en coincidencias vemos la página al hacer scroll bajo me muestra en el lado izquierdo las coincidencias y las advertencias las advertencias cuando encuentra errores en los textos por ejemplo si yo copio de internet y lo pego en mi documento a veces los caracteres quedan caracteres extraños en este texto si no lo dejo en texto plano entonces estos caracteres extraños por ejemplo la queda en alfa o a veces entre medio de los espacios hay algunos puntos los identifica y nos menciona muchas veces se identifican estas advertencias por ejemplo en los documentos que son de ingeniería o de matemática donde vemos que hay que hay fórmulas o características más más complejas en las que podemos ir viendo dentro de esta información yo puedo irme a la similitud dentro de la similitud antes de ver 100% la similitud me interesa que ustedes puedan detectar las fuentes yo tengo que saber cómo me están entregando las fuentes porque no voy a perder una hora o 15 minutos en revisar el documento en cuáles son las fuentes encontradas si observo que tengo fuentes que no corresponden para el tipo de investigación el tipo de documento el cual estamos viendo por ejemplo si estoy trabajando con un artículo o una revista que quiero que vamos a publicar no tendría que tener fuentes por ejemplo como Wikipedia como Slider como el Rincón del Vago como alguna estas fuentes que no son precisas entonces podríamos tener la información directamente de lo que estamos haciendo acá en fuentes con la segunda pestaña observamos que tengo aquí los documentos recuerden que el documento almacenado es el documento que está en Urquus como dije en la presentación vamos a acceder si nos va a identificar si es un sitio web o si es una publicación la publicación es todo lo que está en una revista que sea algo más científico por ejemplo una revista que sea de paga o que sea de forma libre si bajamos vemos acá el tipo de información como estamos atendiendo todo un segundo que no sé si estoy ya perfecto ¿me están escuchando bien? perfecto ah ya perdón como se me desconectó sentí que se había desconectado pensé que estaba hablando perfecto no hay problema continuo tuve ahí un lapso con mis pantallas bueno la fuente lo primero antes de hacer cualquier análisis siempre tiene que fijarse que las fuentes sean claras que nos indique dónde está encontrando esta fuente en este caso URPU nos entrega qué tipo de fuente es y esto es importante por ejemplo en el diario VELOS que es una página de de noticias yo puedo ir directamente a esta fuente y puedo hacer clic y que me llegue pero por ejemplo si fuera una J y que sea un artículo de Taylor & Francis me va a dar las indicaciones las referencias pero no me va a dejar ingresar directamente porque al ser un artículo de pago hay restricciones que tienen los editores para poder generar esta referencia de forma inmediata ok entonces cuando tenemos esta información por ejemplo acá me va a mencionar si es un artículo que está dentro como esa dentro de URPU cuál es el número del documento si yo hago clic yo voy a poder tener más información de este documento en los cuadraditos que están hacia la derecha me dice de cada fuente cuántas similitudes encontró en cada fuente cuántas similitudes se encontraron en estas fuentes las vamos viendo cómo utiliza la información y si yo voy viendo en esta lo puedo saber también cuáles son las fuentes encontradas o sea lo puedo ir revisando directamente desde aquí toda la información que estamos utilizando ahí voy luego podemos ver también por ejemplo no sé si observaron que yo tengo documentos que están duplicados acá en mi bandeja de entrada tengo documentos que están al 100% por ejemplo si ustedes suben una tesis o un documento dos veces el segundo documento va a parecer como 100% de similitud porque se está revisando consigo mismo con el documento anterior para poder sacar tienen que fijarse que ustedes puedan descartar fuentes por ejemplo yo acá las apago entonces yo no quiero que esta fuente aparezca porque en realidad no considero que como es la primera versión yo solamente la apago y acá voy viendo una de las consultas que me habían dicho si va apareciendo por ejemplo la fuente original acá me voy a encontrar todas las fuentes encontradas entonces vimos que estaba en diario veloz ahora está en la nación y también vemos que otra alternativa que está también en nueva tribuna punto es entonces aquí podemos hacer una búsqueda de cuántas inspiraciones tiene el documento al cual estamos revisando ok y así sucesivamente bajamos si hay fuentes que ustedes utilicen por su carrera por su país que son bastante útiles para poder cargar y que consideren que no están incluidas pueden poner la url tanto sea de una revista una base de datos de una página web de un sitio por ejemplo el sitio de el repositorio de proyectos del ministerio de educación de argentina y aquí ustedes pueden ponerlo para poder hacer los convenios y poder cargar la información entonces aquí ustedes lo envían y ya está este feedback cuando vemos las coincidencias tienen que fijarse mucho de que les permita siempre identificar las citas los paréntesis y la diferencia detallada de texto si observan en nuestro lado izquierdo tengo el párrafo que yo estoy analizando el documento que yo estoy analizando y en el derecho tengo el párrafo de la fuente del documento en la fuente encontrada entonces me va a mencionar la fuente y me va a mencionar acá cuánto es el porcentaje de similitud que hay entre el texto de la izquierda que yo estoy analizando versus el de la derecha y cuáles son las diferencias que es una de las preguntas que me habían hecho anteriormente si yo por ejemplo apago acá diferencia detallada de texto yo tengo que empezar a leer e identificar cuáles son los cambios pero si yo lo mantengo y tengo esta opción de poder tenerlo encendido y automáticamente me dice cuáles son los cambios en rojo es lo que se elimina en amarillo es lo que se modifica o se agrega entonces ya sé por ejemplo que acá yo podría identificar que aquí se parafraseó tomó la estructura principal de un párrafo de la fuente lanación.com.ar que tiene dos fuentes más y hice una modificación y parafraseé entonces parafraseó dependiendo en qué estilo siempre se considera como plagio si no estamos mencionando entre la información que tenemos si yo por ejemplo considero que este es un parafraseo y en realidad no me interesa mucho dejarlo como plagio yo esto lo podría pagar entonces lo excluyo del análisis y si lo prendo lo incluyo en el análisis y esto va a variar en cuánto es el porcentaje de similitud que me va a entregar entonces si yo lo excluyo esto tendría que ir bajando como es tan poquito no causa mucho efecto en el sistema pero también tengo el y los paréntesis que me va a ir mencionando y me dice que tengo 17 similitudes entonces tengo una de 17 y vamos avanzando una de 17 dos de 17 y me va a mostrar todas las coincidencias encontradas estas coincidencias me va a indicar por ejemplo acá cuáles son las diferencias me dice entre paréntesis como tengo activo el paréntesis cuadrado o sea perdón redondo me dice el celeste que está en paréntesis que yo podría identificar por ejemplo si está citado o no y las citas no me dice qué cita es sino que solamente me va a mencionar cuando recupera y encuentra toda la información que está entre comillas esto lo podríamos ver más en detalle en la tercera pestaña que es documento completo el documento completo me va a mostrar el documento que pasa a este sistema AURQ es un documento en texto plano lo que elimina todo lo que es el diseño imagen etcétera si las tablas están en imagen también las va a eliminar lo ideal es que si ustedes usan tablas estén en texto utilizamos la información y vamos bajando por el todo el documento hasta encontrar cuando identificamos los párrafos nos va a mencionar aquí en naranja y nos va a dar estos cuadraditos donde yo puedo hacer clic y busco directamente estas coincidencias por párrafo si yo lo desactivo se va a eliminar el naranja pero me va a quedar siempre este cuadradito de color entonces visualmente ya puedo identificar cuáles son los párrafos encontrados porque por ejemplo yo acá digo que el ministerio está mencionando al ministerio acá me dice todo lo que está entre comillas que acuérdense que tenemos las comillas abiertas y cuando tengo algo entre comillas yo podría identificar por ejemplo acá que esto es una cita ahora no voy a identificar si está correcto o no pero vamos a identificar que es una cita y al ser cita no lo vamos a incluir en nuestro reporte de plagio porque consideramos que no es plagio y ahí lo desactivado recuerden que lo que nos hace es recuperar las similitudes pero no nos va a indicar si es plagio o no nosotros tenemos que identificar dependiendo del tipo de trabajo el tipo de documento lo que estemos haciendo es identificar que vamos a considerar plagio o no me va a ir mencionando acá todo lo que tengo entre comillas por ejemplo acá encuentro no encontró esta similitud pero me dice que está entre comillas entonces es una cita y si yo observo al final me dice que es una traducción mía o sea es una traducción del autor por eso no encontró estas similitudes porque hizo esta traducción hoy en día los sistemas están trabajando con traducción Urkun tiene la traducción en beta ya creo que el segundo semestre la van a lanzar ya de forma definitiva para que ustedes suban documentos por ejemplo en español y pueda hacer la recuperación en los documentos en todos los idiomas que están indexados en que está recuperando Urkun como fuente entonces ya se puede hacer ese análisis y así ustedes pueden ir viendo en este documento y yo lo puedo descargar y eso es muy importante porque cuando estamos hablando con el autor o con el alumno en este caso si yo yo le digo sabes que tienes tres párrafos que están con problemas tienes que mejorarlo como le doy esta información lo descargo acá tengo lo puedo descargar en un pdf lo vamos a abrir me genera este reporte yo por ejemplo si estoy subiendo una tesis podría subirlo junto con este reporte identificando que se pasó por el sistema antiplagio si estoy postulando alguna revista por ejemplo un artículo alguna revista en cielo podría pasar el artículo con este reporte que ya tuve la intención pasé por el sistema antiplagio para que ellos lo consideren hay muchas revistas o editores que ahora están pidiendo que las revistas que están diciendo que quieren ser publicadas tengan sistemas antiplagio porque para que tengan toda esta visión este protocolo antes de enviar esta información a estos editores de prestigio vemos la información del documento que lo subió cuál es el porcentaje de similitud nos va a mostrar las fuentes que ya dejamos recuerden que podemos eliminar fuentes las fuentes que dejamos y que consideramos que son plegios para que nuestro autor lo pueda revisar y ya vamos a ver el documento nos va a mostrar los párrafos encontrados cuál es la fuente encontrada donde se obtuvo este documento y ya al final por ejemplo si el autor nos dice que necesariamente no copió que es un error del sistema le podemos decir ya al final nos va a mostrar la comparación entre el párrafo que escribió el autor versus el párrafo de la fuente encontrada donde consideramos que plagió nos dice cuántas palabras cuánto es el porcentaje de similitud y ya podemos ver definitivamente cuál es le podemos decir al autor mira tú escribiste esto y esto está en tal parte no le vamos a decir que es plagio pero lo que le podemos decir es que se pueden tomar pueden citarlo o sea averigua revísalo citémoslo porque muchas veces como dijimos al principio no lo hacen por querer plagiar sino que hay porque hay un desconocimiento detrás de que no saben cómo parafrasear no saben cómo citar Verónica nos das una consulta cuál es la diferencia entre cita y licencia el software reconoce el tipo de licencia de los sitios no no está reconociendo las licencias de Creative Com lo que reconoce es la información el contenido y nos va a indicar dónde tenemos que ir y los tipos de licencia es porque va a depender de los convenios que tengan vamos a acceder al contenido no vamos a acceder como a la parte legal ni a cómo está trabajando el sistema en sí tenemos acá este archivo que es un PDF yo lo puedo compartir enviar al autor y ya vamos viendo cómo funciona este sistema entonces acá tengo la información que es bastante fácil recuerden que siempre lo ideal es que sea lo más amigable posible para que ustedes puedan identificar yo he visto algunos sistemas antiplagio que lo que hace es enviarte este reporte no te da esta pantalla de análisis sino que te da este reporte en un Word y te va generando las notas pero yo tengo que cada vez que voy a generar una nota por ejemplo me aparece un 1 entonces hago clic me despliega la información y ya tengo que hacerlo uno a uno y ya eso cada clic es tiempo hay estudios de usabilidad que dicen que al tercer clic perdemos al usuario acá se podría decir que cada clic indica que es tiempo que podamos perder por eso yo la recomendación siempre es antes de hacer cualquier análisis es irnos siempre directo a las fuentes si las fuentes están dentro de lo que nosotros necesitamos dentro de la de la información que podemos aceptar y ya luego hacer toda esta recuperación y estos análisis bueno ya son las 11 creo que ya avancé con todo no sé si tienen dudas ya les mostré un poco lo que es el plagio cómo funcionan estos sistemas y logramos revisar Urcum para que puedan identificar realmente cómo trabajan los sistemas antiplagio y cómo hacen esta esta visualización para que ustedes de forma fácil puedan puedan identificarlo como les mencioné la la grabación está ya en curso la vamos a parar y les voy a compartir la presentación con las indicaciones de Urcum pueden escribirme pueden escribirme a ignacia.moya les voy a dejar mi email ignacia si necesitan algún demo si necesitan lo ideal es que siempre sea institucional para poder identificar porque estoy viendo que acá no solamente hay de la universidad un cuyo sino que hay varias instituciones más tengo algunas dudas pero me ha de llenar un poquito que tengo unas consultas acá dice sí Rosana el demo escríbeme y podemos ir trabajando un demo con la institución o con el área para que lo puedan ir evaluando también podemos hacer capacitaciones ahora les mostré cómo funciona pero no es una capacitación tan extensa podemos cómo funciona con la integración a través de un LMS si las revistas científicas hoy en día por ejemplo los principales editorias no sé Taylor la Francis Springer Wiley ellos trabajan con sistemas antiplagio ahí Taylor trabaja con Ulfur y con varios porque identifican de distintas áreas y con estos convenios les permiten también acceder Cielo tiene su sistema antiplagio y también le piden a la institución tenerlo para poder publicar en Cielo entonces ellos ya siempre que ustedes suben de hecho una de las razones de los puntos como más críticos donde se rechazan los artículos es porque no pasan por los sistemas antiplagio y detectan que tienen información plagiada o no correctamente citada en el caso de Cielo si lo ven yo he visto artículos que cuando encuentran el plagio no lo eliminan sino que le ponen un timbre plagiado y ahí se compromete a la persona al autor a la institución y a la revista a la cual está siendo publicado tengo acá otra si Marcelo dejé ahí el contacto de mi contacto de todas formas si ustedes observan yo en la presentación acá al final dejé mi correo ok para que ustedes lo puedan tener de nada creo que si más que capacitación le iba a leer a que ustedes tuvieran un taller y tuvieran nociones de qué identificar y qué ver hay una pregunta que me hicieron si había un software gratuito yo he usado algunos software gratuito por ejemplo pero la diferencia es que cuando ustedes usan primero tienen que cargar la información por palabras yo por ejemplo usaba uno que era Plagiar Link que tenía que cargar cada 50 palabras para que me las identificara y estos software no tienen convenios y no hacen y no hacen suscripción o sea no hacen un desarrollo económico para poder aumentar las fuentes de recuperación y esto limita mucho la búsqueda y la recuperación cuando queremos identificar dónde o qué estamos copiando plagiando en la información del documento que estamos viendo entonces pueden usarlos pero no es 100% recomendable porque van a perder muchas fuentes y con acceso a los editores de pago o a convenios por ejemplo no todos tienen el acceso a Cielo porque hay que recopilar mucha información y Cielo también pide una suscripción para poder acceder a su repositorio Ignacia yo para aclarar dos o tres consultas que hay acá nosotros vamos a mandar la grabación y la presentación a todos los que estuvieron participando por mail ¿está bien? y una pregunta que hacían ahí no hay ningún tipo de certificación de esto es una capacitación en línea así que no podemos emitir ninguna certificación y tercero bueno estamos evaluando de tener una demo para la universidad y ver si se adquiere esto para por ahora revistas científicas y tesis de posgrado que estamos hablando con las distintas áreas para definir esto ¿está bien? sí y hay una consulta que tengo ahí cualquiera la UNSJ de San Juan ¿no? San Juan sí cualquiera institución puede tener o sea me escriben y yo les genero el demo para que lo puedan revisar podemos hacer capacitaciones ya más detalladas yo las capacitaciones de Urkun generalmente me demora como hora y media porque lo ideal es que puedan ver de todas las formas que se puedan subir los documentos y hacer análisis completo entonces ya es más más detallado una capacitación de sí de la plataforma lo que les quise mostrar ahora era las cosas que tenían que identificar y cómo poder ver la diferencia entre los distintos sistemas antiplásticos que hay actualmente muchas gracias creo que están pidiendo el correo gracias no lo había pero la presentación es esta la vamos a ver y pueden ahí tener la información sí el tema podría hacerse también desde la parte legal desde que aquí Mercedes dice que podemos ver detallos desde la academia desde no sé desde cómo funcionan las revistas desde cómo identificar las tesis desde cómo trabajar directamente con los sistemas los LMS por ejemplo lo que hacen muchos ahora es copiar los foros que se ha visto y con las mismas respuestas entonces también se puede identificar pero es bastante extenso pero como teníamos solamente una hora y la idea era poder generar la inquietud podemos seguir generando talleres o podemos ir viendo cosas más específicas si lo necesitan así que muchas gracias a todos por participar muchas gracias Adrián por la invitación y por el apoyo en la organización como en la organización y por el apoyo en la organización de la organización lo necesitan la organización de la organización